No digas que no te lo advertí. Recuerda el 2008. Todos pensaban que el mercado era sólido, hasta que de repente todo se desplomó. La gran mayoría perdió sus ahorros, casas y empleos, y hoy estamos al borde de algo peor. Porque esta vez, las señales de alarma no están viniendo solo de un sector. El mercado de bonos, las acciones, la deuda nacional y hasta el precio del oro están avisando que viene una tormenta económica como nunca antes hemos visto. Cuando las grandes crisis golpean, no se detienen en los mercados financieros. Arrastran consigo a las personas comunes, a aquellos que pensaban que estaban a salvo porque no jugaban en la bolsa. Pero esto no es un juego. Y todos estamos dentro, queramos o no. ¿Qué crees que sucederá cuando las grandes empresas empiecen a caer como fichas de dominó? ¿No? Empleos desaparecerán de la noche a la mañana. El desempleo se disparará y los ingresos que creías seguros se desvanecerán. Y no solo será cuestión de dinero. Estamos hablando de una pérdida total de control sobre tu vida. Cuando las empresas recortan gastos, no solo eliminan puestos de trabajo, destruyen la estabilidad de familias enteras. ¿Cuántas personas crees que pueden soportar meses sin ingresos? Así es como estas crisis impactan. De manera rápida, inesperada y devastadora. No habrá tiempo para reaccionar. La mayoría de las personas ni siquiera verán el golpe venir. Pero tú tienes una ventaja ahora. Sabes que se avecina y tienes la oportunidad de prepararte. Pero el tiempo corre. Si no te mueves ahora, serás una de esas personas atrapadas en el caos, sin un plan y sin opciones. Tal vez pienses que, incluso si todo colapsa, al menos tendrás tu casa. ¿Crees que eso te protegerá? Piénsalo otra vez. Porque en cada gran crisis, el mercado inmobiliario es una de las primeras víctimas. Los precios caerán en picado. Las hipotecas se volverán impagables. Y si pierdes tu trabajo, no solo perderás tus ingresos. Perderás tu hogar. Imagina tener que malvender tu casa en medio de una recesión. Por una fracción de lo que valía. Solo para cubrir tus deudas y gastos básicos. Y aquí está la verdad que nadie quiere admitir. Las hipotecas que hoy parecen una buena idea, mañana serán tu peor pesadilla. Cuando las tasas de interés se disparen, tu pago mensual podría duplicarse o triplicarse. De repente, esa casa que creía segura se convertirá en una carga que no puedes soportar. Recuerda lo que pasó en 2008. Los bancos cerraron, se congelaron las cuentas, y aquellos que necesitaban su dinero no pudieron sacarlo. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que si todo se viene abajo y corres al banco a retirar tu dinero, podrías encontrarte con puertas cerradas y cajeros vacíos. Y no se trata solo de que los bancos cierren sus puertas. Si la inflación explota de la manera en que muchos están prediciendo, el valor de tu dinero se evaporará antes de que tengas la oportunidad de usarlo. Cada billete que tengas se convertirá en papel sin valor. ¿Crees que exagero? Solo mira lo que ha pasado en países como Venezuela o Argentina. Una economía puede desplomarse en cuestión de semanas, y lo que hoy parece seguro, mañana no servirá ni para comprar una barra de pan. Hay algo que la mayoría de la gente no considera cuando piensa en una crisis económica. porque cuando ves que todo a tu alrededor colapsa, el miedo te paraliza, te hace cometer errores y tomar decisiones desesperadas. Y es en ese momento, cuando estás al borde del abismo, cuando te das cuenta de que no hiciste nada cuando tuviste la oportunidad. Imagina estar sentado en tu casa, viendo cómo el mercado se desploma, viendo cómo el valor de tus ahorros cae cada minuto, pero ya es demasiado tarde. El miedo te ha atrapado, y te das cuenta de que perdiste todo por no haberte preparado a tiempo. Ese es el verdadero costo de la inacción. ¿Piensas que todo volverá a la normalidad? Cuando las grandes crisis golpean, el mundo no vuelve a ser el mismo. La riqueza se redistribuye. Los ricos se hacen más ricos porque compran todo a precios de descuento, mientras que la clase media y baja se hunden en la pobreza. Cada segundo que pasa sin que tomes medidas es un segundo más cerca del desastre. Tienes que decidir ahora. ¿Vas a seguir confiando en que todo se resolverá solo? ¿O vas a proteger lo que tienes? Quizás piensas, no me importa mucho que las grandes empresas pierdan miles de millones, ¿verdad? Probablemente no. Pero cuando las tasas de interés se disparen, tú serás el que pague el precio. Las hipotecas subirán, el crédito desaparecerá, y conseguir un préstamo será casi imposible. El desempleo se disparará. Los precios de todo, desde la comida hasta la gasolina, seguirán subiendo. Y el dinero en tu bolsillo, tus ahorros, se derretirán como un cubo de hielo en pleno desierto. ¿Estás preparado para pagar el doble de intereses por tu hipoteca? ¿Para ver cómo el valor de tus ahorros se reduce a la mitad? Porque eso es lo que viene. Este crash no será como el anterior, donde las grandes empresas recibieron ayuda mientras los ciudadanos quedaron varados. Esta vez todos vamos a sentir el impacto. Los mismos indicadores que anunciaron la última crisis están sonando fuerte otra vez. Y esta vez el riesgo es mayor. La deuda es más alta y los mercados son más frágiles que nunca. ¿Qué crees que pasará cuando todo colapse de nuevo? Esto no es un problema nuevo. En 2008, la FED subió las tasas demasiado tarde y luego bajó las tasas demasiado rápido, creando un ciclo de caos que casi destruye el sistema financiero. Ahora están haciendo lo mismo. Han mantenido las tasas de interés artificialmente bajas durante demasiado tiempo. Creando una burbuja de deuda que no tiene precedentes. Y cada vez que intentan subir las tasas para detener la inflación, ponen a todo el sistema en riesgo. Es un juego peligroso y nosotros somos los peones. Porque cuando esto explote, no habrá rescates masivos. No habrá dinero gratis del gobierno para salvarnos. Esta vez, el golpe será directo a la economía real. Cuando una economía se debilita, la inseguridad financiera se extiende. Las personas comienzan a sentirse inestables, a preocuparse por el futuro y esa sensación de incertidumbre afecta cada aspecto de su vida. Y cuando la gente comienza a sentir que no puede confiar en el sistema, la economía en su conjunto se vuelve más frágil. Los consumidores dejan de gastar, las empresas dejan de invertir y ese ciclo de desconfianza solo profundiza la crisis. Es por eso que estas caídas económicas tienden a durar tanto. No es solo la falta de dinero, es la falta de confianza en el sistema. No puedes controlar lo que sucede en la economía global, pero sí puedes controlar cómo te afecta a ti. Aquí te doy algunos pasos que puedes tomar para minimizar el impacto y asegurarte de que no te quedes atrapado cuando la tormenta golpee. Crea un fondo de emergencia. Si aún no tienes un fondo de emergencia, este es el momento de crearlo. Necesitas al menos entre 6 y 12 meses de tus gastos básicos en efectivo o en activos fácilmente convertibles. Esto te dará un respiro si pierdes tu empleo o si tus ingresos disminuyen. Reduce tu dependencia de deuda. Si tienes tarjetas de crédito con altos intereses o préstamos personales, trabaja en reducir esos saldos lo más rápido posible. En tiempos de crisis, las tasas de interés tienden a subir y tu deuda podría convertirse en una carga imposible de manejar. No pongas todos tus activos en un solo lugar. Considera diversificar fuera del dólar, invertir en oro, plata o incluso en bienes raíces en lugares donde el mercado no esté tan sobrevalorado. La diversificación es la clave para sobrevivir a la volatilidad del mercado. Quiero que veas lo que viene no solo como una amenaza, sino como una llamada de atención. La historia nos muestra que cada gran crisis redistribuye la riqueza. Algunos lo pierden todo, pero otros logran posicionarse y aprovechan el caos para construir un nuevo nivel de estabilidad financiera. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!